y ya me está pegando tiro en el juego mira cogemos esa espera 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 que hay globo aquí y ese edificio espera que ese edificio había que volteárselo es que mucho dinero hay que cogerlo todo en javi me ha pegado tirones que yo pensaba que me sacaba de la partida ¿no te pasaba eso Daniel? si me ha pegado unos tirones que esto me saca a ver tira que luego fuera hace un montón de dinero hay que cogerlo todo mira 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 un enemigo ¿donde? tirar dinero atrás ese por lo menos ese que viene para acá ah y no tengo globo ¿por qué no tengo globo? ay mierda me ha matado me ha matado ayudarme me cago un super padre me ha tirado un globo espera espera voy para allá aguanta ten cuidado ten cuidado que tienes armas de fuego no me ayudes no me ayudes porque tienes armas no te van a matar Tengo un globo E, Dark, tiene mucha pasta. Sí, espérate, ya lo sé, pero es que vienen dos chis atrás mía. Ahí viene, viene un coche atrás. Vale. Ahora viene por aquí. 75.000 que le quite a este. Aguantamos acá, el primer piso. Sí, sí. Están arriba. Y viene otro coche atrás. Si viene a por nosotros. Cierra la puerta de allá. Aquí no hay nada. Podría haber enemigos. Necesito mina acá, no tengo mina. No tengo, no tengo mina, ¿no? Tengo una yo aquí. Están arriba, están en el techo. Bueno, pues nada, estamos primero, se queda nada. Aguantamos. Nos cubrimos, Alberto, ¿eh? Vale, vale, señor. Ahí viene, ahí viene de este lado. Sí, sí, de este lado. Uno muerto. De nada. Equipo, Dios, ¿eh? Ah, sí? Bueno. Esto sería el único que se atrevía a venir. Bueno, no sé. A ver. Suministros señalados. Vamos. Ocho, siete. Fuck. Toma, vamos. ��ave. Buenari. Qué tipos está, ¿eh? Esta sí. Esta fue buena, Andi. Ahí no maté a nadie, pero bueno, a veces se gana sin matar, 4 o 5 contratos, muy bien Después tendré que darse un poco más cerveza Para que luego no los veas, dale A ver, pero estamos haciendo bien, coño Ya, ya, por eso, por eso digo yo que no hay cerveza Coño, pero si vives cerveza luego, ¿o qué? Pues me manda a tomar por culo Ah, eso sí Pero no te enfades Hombre, depende de cómo me mandes a tomar por culo Yo te diría, Alberto, vete a tomar por culo, tío Pero con cariño, siempre, siempre con cariño Pero yo te lo digo con cariño Yo te lo diría